Me veo tranquila, el que nada debe, nada teme. Nunca. Ahora sí se viene lo bueno, tras quedar completamente desheredada, Frida Sofía tiene toda la libertad para irse en contra de todos y cada uno, de los integrantes de su familia. Después de que Frida Sofía hiciera públicos los señalamientos en contra de su abuelo Enrique Guzmán, asegurando que él se había propasado cuando ella tan solo era una niña pequeña, Frida Sofía guardó un largo silencio. Frida también hizo unos cuantos señalamientos en contra de su madre, la roquera Alejandra Guzmán. Pero ahora que se supo que Alejandra le quitó toda su herencia, Frida ya no tendrá más contemplaciones. Y ahora sí sacará todos y cada uno de los trapitos sucios de la familia Guzmán-Pinal, una enorme bola de nieve mediática. Se está generando al interior de la dinastía Pinal, cuando se reveló el contenido de unos audios donde Alejandra Guzmán asegura que le quita su herencia a Frida Sofía. Si bien Alejandra no dejará en la calle a su hija Frida Sofía, sí dio a conocer que le quitará gran parte de su herencia, lo que la lleva a realizar algunos cambios en su testamento. La decisión más importante de la roquera fue heredarle todo a su sobrino, el hijo de Luis Enrique. Un amigo cercano a la familia Pinal le dio a conocer a la revista TV Notas, que ya desde hace tiempo Alejandra planeaba desheredar a Frida Sofía. Por lo tanto, las primeras acciones que realizó fue vender unos departamentos ubicados en Miami, los cuales Alejandra había adquirido junto con Frida Sofía en una sociedad, ante la decisión de no dejarle nada a su malagradecida hija. Ahora Frida no tiene nada que perder. Muchos medios aseguran que Frida ya estaba enterada de estos movimientos, y es que justamente hace unos días volvió a señalar a su abuelo, el rockero Enrique Guzmán, repitiendo sus palabras asegurando que él la tocó indebidamente cuando era una niña. Una vez que ya escuchamos de la voz de Alejandra Guzmán confirmar que el heredero será su sobrino, la que está, que no sonríe con nada y que de plano no la calienta ni el sol, es Frida Sofía. Y es que se calcula que la fortuna de la rockera Alejandra Guzmán está valuada en más de 20 millones de dólares. Por supuesto que se decía en su momento que los abuelos de Frida también le iban a dar un cachito de su herencia, pero ahora con todo lo sucedido eso ya cambió. Frida Sofía no recibirá ni un solo centavo de los 40 millones de dólares que tiene en su poder doña Silvia Pinal. Por supuesto los 10 millones de dólares que tiene en su haber don Enrique Guzmán. Frida Sofía no los verá ni en pintura. Por esta razón los medios de comunicación solo están esperando a que Frida Sofía les otorgue una entrevista, porque saben perfectamente que ahora sí soltará toda la sopa. Con esta nueva información con los audios que se dieron a conocer, ahora tal vez Frida intente recuperar lo perdido. Según se anticipa, la también influencer y modelo ya está preparando un libro, escribiendo todos los trapitos sucios de su familia. Ella ahora sí no se callará absolutamente nada. Y si bien Frida Sofía no tendrá los ansiados 25 millones de dólares que le tocaban por parte de sus familiares, a ella sí le tocarán unos buenos billetes verdes. Si realiza este libro o si incluso llega a pensar en hacer una serie. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.